Si por ahí nos vemos Ni nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente Yeah Tú lo sientes Y los dos estamos conscientes Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió, bebé De casualidad Si nos encontramos Y nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo Uno duerme con el enemigo Yeah Yeah Quédate con lo debido Y devuélveme el tiempo perdido Oye, baby Pa' ti tú prometes Pero si la fue ese choque Que tumba todos los piquetes Tú no me dejaste Tú no me dejaste No te de los méritos Dale por el banco Si estás buscando crédito No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió, bebé Ah De casualidad Si nos encontramos Ni nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Si te escribo de verdad Que te jodijo Si me quieres ver Dame el último motivo Después que se acabe Ya lo he decidido Agarra tú Y también agarra tu camino Y si te molesta ok Sigue por tu wey La relación está rota Y no se pega Ni con take Lo que pasó, pasó Me pediste tres minutos Y estás hablando No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió, bebé Ah De casualidad Si nos encontramos Ni nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió, bebé Definitivamente De casualidad Si nos encontramos No nos conocemos Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos No te quiero ni ver 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 No te quiero ni ver